Dicen que la distancia es el último, pero yo no consigo esta razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos que en su corazón Supiste suanecer mis pensamientos, me diste la verdad porque yo no sabía Alcubrita se debí con su creyente en la primera noche que te haces Y hoy mi playa se dice de amargura, porque tu vaca tiene que partir A cruzar otro mar de locura, cuida que no la flague en tu vida Cuando la luz del sol ya esté apagando y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que no decidas regresar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que no decidas regresar Alcubrita se debí con su creyente en la primera noche que te haces Y hoy mi playa se dice de amargura, porque tu vaca tiene que partir A cruzar otro mar de locura, cuida que no la flague en tu vida Y hoy mi playa se dice de amargura, cuida que no la flague en tu vida Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que no decidas regresar Hasta que no decidas regresar ¡Obrigado! ¡Gracias!